La oposición brilló por sus pullas al gobierno de Petro, excedente de Cúrguer. ¿Usted se levanta después de las 10 de la mañana? En la instalación del tercer periodo legislativo, varios congresistas cuestionaron al presidente al destacar tanto los escándalos asociados a su gestión como la falta de puntualidad en los fémicos oficiales. En el tercer periodo legislativo, el gobierno de Gustavo Petro comenzó con una serie de intervenciones por parte de la oposición que aprovecharon el espacio para expresar sus críticas y desacuerdos con la administración actual después de la instalación de la nueva legislatura por parte del jefe de Estado. En este contexto, los congresistas opositores no escatimaron en reproches y sus declaraciones replicaron un fuerte descontento con las políticas y la gestión del presidente. Fueron los primeros en tomar la palabra por el senador Miguel Uribe Turbay del Centro Democrático. El congresista no hizo pasar la oportunidad para cuestionar la visión que el presidente Petro presenta sobre el país. Según el senador, el discurso del mandatario reflejó una realidad distorsionada, escuchando la descripción de un país que no existe. Presidente, usted vino a hablar de sueños y fantasías. Uribe Turbay también hizo referencia a la percepción de que el presidente no ha cumplido con sus responsabilidades de manera efectiva al señalar. Le quedó grande la presidencia y perdió el control de los países. En relación con los retrasos del presidente en eventos oficiales, el senador agregó, ¿Será verdad lo que dicen en cada pueblo de Colombia de que usted se levanta después de las 10 de la mañana? Este comentario buscó cuestionar la seriedad y el compromiso de Petro con sus deberes presidenciales, pero destacó varios propitrazos en el recibe. Por su parte, el senador David Luna, del partido Cambio Radical, también ofreció una crítica contundente. El congresista destacó la discrepancia entre el discurso y la acción del gobierno, afirmando. Gobernar no es solamente dar discursos, gobernar es fundamental, cumplir la palabra. Según el senador, la administración de Petro ha llevado a un país a un retroceso. En sus manos el país está retrocediendo. Lula también hizo referencia a las promesas de campaña del presidente en relación con la convocatoria de una asamblea nacional constituyente, que se rumora es una manera para que Petro permanezca en el poder por medio de una reelección. A respecto expresó, Hoy está haciendo campaña y no me parece ilegítima, pero dígalo de frente, con una constituyente cuando usted prometió no hacerlo ocho veces en campaña. En otro momento Luna reconoció un gesto del presidente de disculparse por el escándalo al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Viejo de Desastres, o NGRE, en el que salieron sacrificados varios autofuncionarios al decir, Yo creo que cuando usted, Estado Petro, pidió perdón al Congreso, hizo lo correcto, y yo se lo agradezco. Este reconocimiento, sin embargo, no inciso la sensación general de frustración con la administración. El representante, Daniel Calvado, del partido Centro Esperanza, también ofreció su perspectiva crítica. El congresista destacó el comportamiento del presidente hacia la prensa y el Congreso al señalar, Ataca a la prensa y respeta al Congreso. Nada de eso hubiese sido tolerado por el congresista Petro. El representante Miguel Polo Polo, conocido por su postura firme en temas de seguridad, abordó el tema de los grupos guerrilleros y delincuenciales en el país. El líder opositor acusó al presidente de ser cómplice de la situación actual afirmando, se tapa los ojos y los oídos. Además, hizo una comparación que pretende resaltar la gravedad de la situación bajo el gobierno de Petro. El éxito de su paz total solo es comparable a la fidelidad que usted le tiene a su escosa Verónica Cogero. En su intervención, Polo Polo también calificó la gestión del presidente como peor que la pandemia. El representante finalizó su intervención al hacer una observación acerca de la reacción de los miembros del Congreso a su crítica, tras ser interrumpido y quedarse sin sonido en el micrófono. Al no permitírsele continuar con su réplica, y que el presidente y la vicepresidencia, Francia Márquez, abandonaran el recinto, el congresista dijo, les duele la verdad.